Hola que tal amigos, un saludo muy especial para todos ustedes, nos encontramos en el marco de Salsa al Parque, 20 años ya de Idartes que le entrega por supuesto lo mejor de la salsa a todos los bogotanos y a todos los que vienen y visitan por supuesto la capital colombiana y se encuentran ya en el final del año prácticamente con este evento maravilloso y nos encontramos con los integrantes de una maravillosa agrupación Son Tabogo con el corazón lanzando su primer trabajo musical en esta oportunidad con Jenny Ramírez y Andrés Cardoso, primero las damas un saludo muy especial Jenny bienvenida a OZ Producciones o los especiales salseros. Gracias Otoniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por estar aquí cubriendo el evento. Bueno Jenny, ¿cómo le ha ido en la participación ya aquí en Salsa al Parque? ¿Cómo fue la invitación que le hizo el distrito? Claro que sí, bueno pues como suele suceder en todos los años, es una convocatoria abierta para todas las orquestas distritales, pues para que obviamente surtan todo el proceso de selección, este año pues estamos muy complacidos por estar aquí, porque primero que todo son los 20 años del festival y segundo porque pues se tuvo muy en cuenta el hecho de que las agrupaciones que se presentaran tuvieran un proceso y pues eso obviamente es muy importante para nosotros quienes estamos llevando pues un proceso, para nosotros es un proceso de 6 años el que llevamos y pues bueno, aquí estamos. Excelente, Andrés un saludo muy especial y bienvenido a los especiales de OZ Producciones. Buenas tardes Oton, mira es un placer para nosotros estar en esta versión número 20 del festival Salsa al Parque por todo lo que representa este festival para Bogotá y para Colombia entera, porque creo que este festival como se dijo en todos los componentes académicos que hubo desde la parte de prensa, se ha vuelto algo ya patrimonial de Bogotá y estar en esta tarima para nosotros era un sueño por cumplir, era una meta por cumplir y de aquí es como cuando estamos en la pista despegando el avión, ahí vamos así, empezamos a echar el avión a andar sobre esa pista. Excelente, ya con Sontabogo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo fue su fundación? ¿Cómo nace la orquesta? Pues mira, nosotros llevamos seis años, cumplimos este año, la conformamos en un 2011, un agosto, somos familia, en la orquesta están mis dos hijos que es el clarinetista, el saxofonista, está mi hermano que es el conguero, mi sobrino que es el timbalero, mi esposa que me acompaña en la voz y cuatro primos más, les digo así porque nosotros le decimos a nuestros seguidores, la familia Sontabogo, a nuestros Sontabogueros, que es el trombonista, el pianista, el bajista y el bongocero. Muy bien, y Jenny, ¿está desde los comienzos de la agrupación? Sí, 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 claro, como te decía Andrés, es un proceso de seis años, lo llamamos de seis años, porque fue cuando nos sentamos a decir, bueno, vamos a conformar esto, tenemos la dicha y la fortuna de que nuestros hijos también nos copiaran el tema como de la música, que les gustara la salsa como tal, entonces ya crecieron, ya dijeron no, sí, hagámoslo, pues obviamente en, digamos como que en otras propuestas hemos estado desde hace mucho tiempo más, no sé, 18 años, 15 años, una cosa así, pero ya con una orquesta, con proceso y con formación, Sontabogo como tal. Excelente, bueno, y esas primeras canciones fueron de composiciones suyas o hicieron covers de algunos éxitos ya internacionales de otros salseros? Pues mira, Antonio, este primer trabajo discográfico está compuesto por cinco cortes de nosotros y dos covers, uno que le hicimos al señor Héctor Rivera y otro que le hicimos a la orquesta Cool. Vienen cinco temas de nosotros que son Me Equivoqué, El Placer de Ser Amante, No Más Amor, Bogotá y Gózalo. Dos de las composiciones son mías y las otras dos son del trombonista, Arreglos de Todos, Sontabogo. Muy bien, ¿y qué traduce la palabra Sontabogo? Sontabogo, bueno, nosotros tenemos tres plus que son, siempre nos dicen, pero ¿qué quiere decir Sontabogo y con Z, qué quiere decir eso? Pues quisimos en esta ocasión, primero, dar como un golpe en la imagen del nombre, no que sea ese Sontabogo con S, sino con Z, que quedara todo pegado. Segundo, que somos una orquesta que, como lo hemos dicho en los otros medios que se encuentran aquí en Salsa del Parque, esto es un proceso, nosotros estamos en un proceso. Es un niño de seis años, es un niño que ya dice mamá y papá y que ya va a empezar a decir otras palabras y ahí vamos con ese niño creciendo. Y tercero, pues que el 90% nacimos acá en Bogotá, crecimos acá en Bogotá, nos aguerreamos acá en Bogotá. Y el otro que es el que pone también un poco en el sabor ahí desde su trombón, que es Alfred Cabezas. Bueno, Jenny, y su participación con la orquesta, canciones, ¿cuál es la que más te gusta? Bueno, nosotros Andrés es la voz líder y si estamos hablando de nuestros temas como tal, pues tengo que decirlo. A mí me llega al corazón Me Equivoqué, Me Equivoqué es una canción, composición de Andrés. Si decimos Me Equivoqué, tal vez ya saben la razón, el motivo y yo fui la musa de inspiración. Entonces, digamos que eso cala y eso queda en el corazón, así como justamente se llama nuestra producción, con el corazón. Porque fue hecha desde principio a fin en sus letras, en su composición musical, con todos los esfuerzos que esto conllevó. Y pues nuestra idea era dejar un pedacito de corazón para todos nuestros ontabogueros. Porque así se llaman todos nuestros seguidores, ellos son nuestros ontabogueros. Muy bien, ¿cuántas agrupaciones se presentaron en este par de días aquí en Salsa al Parque, incluida la suya? Pues mira, Otoniel, de las bandas locales fueron cinco. Inclusive ayer estuvimos aquí apoyando la rumba de Salsa al Parque. Ayer se presentó Deyabú, se presentó Luna Llena y hoy se está presentando, perdón, son de la voz. Y en este momento está en Tarima H. Sonora y nosotros fuéramos cinco agrupaciones locales que nos presentamos este año a este Salsa al Parque. Excelente, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en los especiales de OZ Producciones en el marco de los 20 años de Salsa al Parque. Claro que sí. Y no me resta decirles, sino a todos los oyentes que de aquí en Bogotá se siguen, se seguirá cocinando, como decíamos esta mañana con el maestro Yuri Buenaventura. La Salsa de Calle también creció con el maestro Alexis Lozano, que hoy también lo tenemos en Tarima, con el maestro Jairo Varela. Y dejaron también un legado para todos los músicos que vienen a lucharlo acá, porque pues igual nosotros también la salsa tiene un sonido diferente, porque nos sentimos como los caleños, como los barranquilleros, como los paisas. Nosotros sentimos como bogotanos, como dijo alguna vez Rubén Blades en esta selva de cemento. Sin duda, pues Nietzsche nació en 1979 en la ciudad de Bogotá. Y en 1987, Guayacán Orquesta al mando de Alexis, otro de los grandes creadores del grupo Nietzsche. Dos grandes instituciones salseras nuestras latinoamericanas para el mundo entero. Jenny, muchas gracias por estar con nosotros en los especiales de OZ Producciones, en el marco de Salsa al Parque 20 años. Gracias, Soto. De verdad, es muy importante para nosotros el espacio que ustedes como medios nos brindan. Y pues obviamente queremos dejarle a todos los espectadores que están allí nuestras redes para que nos sigan, para que podamos estar en contacto y para que nos ayuden a crecer esta familia. En la fanpage nos consiguen como Sontabogo, Salsa Namá, Sontabogo, todo pegado con Z. En Twitter, arroba Sontabogo. En Instagram, Sontabogo. Y también los invitamos para que visiten nuestro canal en YouTube, porque pues allí encontrarán presentaciones en vivo, nuestros temas oficiales, nuestros videos oficiales, que es Sontabogo. Muy bien. Desde el Parque Simón Bolívar, con la cámara de Fer Chorruta, con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo. Y se despiden Andrés y Jenny, interpretando un fragmento de la canción Me Equivoqué, otro de los grandes éxitos de Sontabogo, agrupación bogotana de la capital nuestra de Colombia. Me Equivoqué, ahora no sé qué puedo hacer, si yo la quiero y ella no me quiere a mí. Me Equivoqué, ahora no sé qué puedo hacer, si yo la quiero y ella no me quiere a mí. Vaya mi gente, esto es para ustedes, para los salseros de aquí, de allá, para que esto siga y siga. Chao, chao pescado y salse lo que hay para rato. Bye.